Hola chicas, bueno, este vídeo es básico y bueno me lo habías pedido bastante gente por lo cual nada, el otro día que tuve que lavar todas las brochas me puse a grabar y bueno, deciros que los pasos son los básicos, que consta es mojar la brocha antes de poner el jabón y bueno, sé que tendríamos que evitar un poco mojar lo que es la virola, pero no siempre lo consigo por lo cual a veces se moja, pero bueno, da igual, luego nada, se se cambian y nada, listo lo que, bueno, el jabón que yo utilizo es este jabón de flor de tiare, que es de Ibrocher que os lo he enseñado en algún vídeo, ¿vale? a mí me va muy bien, lo único que pasa es que para mi gusto es bastante espeso, por lo cual cuando queda un culito le tengo que echar agua siempre porque no baja producto pero bueno, alguien me preguntó en el último vídeo que dije eso, que utilizaba este jabón para lavar las brochas que si me las encartronaba y tal, y tengo que decir que no, que no me las encartrona, o sea, nada ya os digo, me las deja súper suaves, súper limpias, como una pasada bueno, aquí no está enfocando muy bien la cámara, es que, bueno, tuve un pequeño percance que se me cayó, pero bueno, nada, que las deja súper limpias, a mí me encanta este jabón no sé, un día decidí probarlo y bueno, ahí va, aparte huele genial y bueno, como veis, quita un montón lo que es pues eso, los productos que se van acumulando de sombras y demás, aparte yo utilizo mucha sombra negra y bueno, pues eso, lo que suele pasar, que los pinceles se enguarrinean en nada y bueno, nada, a lo mejor noto más suavidad en lo que son brochas de polvos y demás que quizás en los pinceles chiquititos, ¿vale? lo que es tipo bol y eso se nota suavidad, pero no tanto como en las grandes yo, por ejemplo, la de Mercadona, la de polvos, que todo el mundo me dice que pica a mí este jabón, pues me la deja súper suave, no hace falta que eche acondicionador, ni suavizante, ni nada así que bueno, nada, le doy un 10 a este jabón y bueno, para secarlas, como ahora vais a ver, nada, dentro de un minuto o dos para secarlas yo simplemente las, a medida que voy lavándolas, las extiendo en una toalla y así tal cual, las dejo, pues eso, casi una tarde entera para que se sequen y al día siguiente, sequitas y limpias como veis, aquí están todas, ya una vez limpias, así las dejo, no se me deforman y nada, que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Chao! 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 ¡Chao!